Países que nos caen mal Estados Unidos, parte 2 Bienvenido a Estados Unidos, señor ¿Qué va a ordenar el día de hoy? Tan solo en Nueva York tienen 60.000 inmigrantes que duermen en sus calles Dicen que no dan abasto y su estructura no está preparada para ayudar a las personas Cada semana se suman 2.500 personas a tu combo Ya van 500 tiroteos masivos en lo que va del año Se duplicaron la cantidad de muertos Del video pasado, que había 60 Ahora son 120 ¿Y querés llevarte un extra ketchup de 50.000 personas que se desviven al año? Porque se sienten acorralados Mientras unos se están desmayando por el f*** o viviendo en las veredas Otros se divierten haciendo falsas llamadas sobre tiradores al Capitolio Para ver cómo se mueve su teatral fuerza de seguridad Bueno, pero no es como que a nosotros nos importen mucho los seres humanos A partir de hoy, todos tus combos vienen con un 63% de aumento en combustible Esto desencadenó un efecto dominó de aumentos masivos en toda la economía Ahora, con más deuda que nunca La deuda de tarjetas de crédito se duplicó De 450 a 1000 millones de dólares En los últimos 3 meses Jurídicamente andan incluso peor Biden recibiendo millones de dólares a través de su hijo Desde un país en guerra Y Trump que tiene incontables denuncias a nivel estatal y federal Y me van a decir Flama, Flama, ese es un sueño americano Es hora de despertar Paradojas Obama ganó el premio Nobel de la paz Y a la vez fue el presidente que más armas vendió desde la Segunda Guerra Mundial Pero esas son para la paz, Flama, esas armas Eso parece Para hacer más autos eléctricos tienen que aumentar el trabajo de la minería contaminante en Latinoamérica y África Pero Flama, la contaminación no existe Eso es un invento comunista Ahora les pintó recorrer las costas de Corea con dos bombardeos y 12 casas Así que estos días 52 millones de coreanos ya estuvieron practicando evacuaciones a sus refugios subterráneos Corea, Corea no me suena, eso es un invento de los terraplenistas Ahora la NASA dice que hay vida extraterrestre y ovnis Pero a quién importa, ¿sabías que a Rosalía le metieron los cuernos? El amor ya no existe Saoko, papi Y en Hawái sucedieron unos misteriosos incendios En unas tierras que, oh casualidad, no querían ser vendidas a los grandes capitales Aunque muchos dices que fueron unos rayos cósmicos y no es culpa de nadie No, Flama, fue Thor que perdió su martillo y justo cayó ahí Donde los pobres El sueño americano sigue en pie Aunque cada vez se parece más a una pesadilla ¿Será que realmente lo que viene de afuera es mejor? ¿O tenemos la solución en casa y aún no nos dimos cuenta? Yo a esto le doy unas 5 llamas Muy estadounidense El Big Mac es un plato agridulce que se encuentra en cualquier parte del mundo Y es más, se usa para nivelar los estándares de ciertas monedas La verdad, es muy rico Yo le doy 4 de 5 flamas Eh, ¿por qué no 5? Porque es dramático Si te gustó este contenido, invitanos uno de los ingredientes Acá en la descripción te dejamos un link para que nos puedas donar un cafecito Con eso podemos comprar uno de los ingredientes y hacer el próximo video Gracias No sean ratas Gracias Ha, 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 ha.